Precisiones es una realización de El Tablero Producciones. Que vida bué, que vida bué, que vida buena, que vida bué, que vida buena. Cuando la percepción y la realidad no concuerden, cuando la información es crucial para tomar decisiones, hacen falta Precisiones. Precisiones. El programa de Fernando Alonso. La procesión va por dentro, dentro. Muy buenas tardes, 15, 5 minutos en la ciudad de Buenos Aires. Arrancamos con precisiones este programa que hacemos todos los martes de 15 a 16, por esto que es Ecomedios AM 1220, acompañado con Pilar Golfet en la producción periodística, con Javier Martínez en la operación técnica. Mi nombre es Fernando Alonso y espero acompañarlos en esta próxima hora. Una tarde gris en Buenos Aires, pasó la tormenta de primera hora de la mañana, nos dejó una temperatura de 23, 6. El pronóstico anticipa que mañana pueda haber nuevos chaparrones, ya no para hoy, pero sí para mañana está previsto que haya nuevos chaparrones sobre la ciudad, 60, 70% de probabilidades de tormentas a lo largo del miércoles. 21 y 23 grados la temperatura. Después ya parece que se estabiliza y que vamos a andar en temperaturas que van a estar entre los 17 y 18 grados y los 21 y 22 grados, por lo menos hasta el fin de semana previo a que se levante esta cuarentena que, como anunció el Presidente, se extiende hasta después de la Semana Santa. Esto es, el lunes 13 tendríamos que volver los argentinos a una vida más normal. No totalmente, porque ya se sabe que se va a levantar en forma gradual y progresiva, esto es, no se levantará totalmente de un día para el otro. Seguramente, por lo que ya hizo el gobierno, uno puede deducir que las poblaciones de riesgo, los mayores de 60, las personas inmunodeprimidas, las mujeres embarazadas, entre tantos otros, van a seguir de licencia obligatoria dispuesta por el gobierno para mantenerlos al margen de la posibilidad de contagio, por lo menos reduciendo las posibilidades. Argentina está llevando adelante este experimento de una cuarentena preventiva. Sabemos la experiencia en Italia y en España, donde las cuarentenas se dispusieron cuando ya había una población plánticamente mayoritaria contagiada por este virus. Sabemos lo que pasó, o lo que está pasando en Brasil, donde el Estado Federal, el gobierno de Jair Bolsonaro, no quiere tomar medidas, pero las gobernaciones están tomando medidas de aislamiento individuales. Sabemos lo que pasa en Estados Unidos, donde hubo, después de mucha resistencia del presidente Donald Trump, finalmente accedió a que sectores de la sociedad o sectores, regiones, queden bajo el sistema de cuarentena. Incluso hay fotos que están circulando por internet de estacionamientos repintados en pequeños departamentos o cuadrículas para que se puedan disponer ahí el personal o la gente que vive en situación de calle con un margen de distancia razonable entre ellos para evitar contagios. Es una de las imágenes más duras de los que uno ha visto a lo largo de esta cuarentena. Sabemos la decisión que tomó Chile de no ir a cuarentena, de no pagarle el trabajo a las personas que por cualquier motivo tengan que cumplir cuarentena, de no justificar la inasistencia por la enfermedad, de incluso restringir la libre circulación fijando horarios de toque de queda, pero no justificando a las personas que tengan que trabajar en ese horario o que hacen antes o después. Y no solo eso, sino con un ministro de salud que públicamente una y otra vez dice que todas las medidas que tomó el mundo fracasaron, que lo mejor es lo que hace Chile, que hay que esperar que el virus se vuelva buenito, una persona buenita y deje de matar gente. Textual es palabra del ministro de salud chileno, hay que esperar que el virus se vuelva buenito y no deje de matar gente. En todo este contexto mundial, Argentina, decíamos, se distinguió por esta cuarentena preventiva que en principio iba a regir hasta esta semana, pero que el presidente ya anunció su extensión dos semanas más. Los números de contagio y de muerte vienen acompañando la teoría de que fue una buena decisión, los números de actividad económica, que es la otra manera de mirar toda esta crisis, muestran que la caída es muy abrupta, que está generando situaciones de estrés en muchas empresas, que se dificulta el pago de salarios en muchos sectores económicos, que las medidas paliativas del gobierno que tomó, y muchas, parecen a la vez pocas y lentas. Pero que aún en todo ese contexto, cuando uno pone o intenta poner en esa balanza los pros y los contras, no termina de entender qué es lo que pasó ayer en algunos barrios de la ciudad de Buenos Aires, donde se expresaron con un cacerolazo convocado por redes sociales, en lo que se suponía era un reclamo para que la dirigencia política se baje los sueldos a la mitad. Y esto es muy interesante porque las encuestas de opinión que se hicieron a lo largo de estas dos últimas semanas, mostraban una adhesión superior al 90% a la medida de cuarentena dispuesta por el gobierno, mostraban todas adhesiones superiores al 90% a las medidas de apoyo, a las medidas de estímulo, a las medidas sociales que iba tomando el gobierno en esta emergencia. Y sin embargo, sectores ayer se expresaron criticando a la política. Probablemente crean que quienes dispusieron la cuarentena, quienes trabajan a destajo para dar soluciones a los sectores afectados económicamente, ya sea los informales que viven el día a día vendiendo su fuerza laboral por propinas, cortando el pasto en el Gran Buenos Aires, o grandes empresas que pueden beneficiarse de Repro para pagar los sueldos. Probablemente piensen que la gente que trabajó detrás de todo eso no merece un salario. O probablemente crean que los médicos que están haciendo médicos, enfermeras, personal técnico, de los hospitales públicos, de los sanatorios privados, de la medicina, de las obras sociales, crean que ellos no merecen ser reconocidos con un salario. Probablemente crean que los hospitales que se están construyendo contra reloj en la provincia de Buenos Aires, ocho en total, los tres que se están terminando que Macri nunca quiso terminar, los hospitales de campaña que se están montando como en Campo de Mayo, o junto al Hospital El Cruce allá en Florencio Varela, no merezcan tener presupuesto para llevarse adelante, porque cuando se habla del gasto de la política, es ese. Y no se dejen confundir, el gasto de la política no es el salario de un diputado, el gasto de la política no es el salario de un concejal, el gasto de la política no es el sueldo de un ministro, pero el gasto de la política son los recursos que el Estado designa para cuidar a la sociedad, para darle salud, para darle educación, para darle seguridad. Cuando uno ve qué pasó a lo largo del gobierno de Mauricio Macri, sabe que los sueldos de los empleados altos, es decir, ministros, directores, secretarios de Estado, presidentes de empresas estatales, respetaban la lógica del sector privado, y que se hizo el ajuste, sí, sobre los trabajadores públicos, se hizo el ajuste sobre los pequeños, no los pequeños, sino sobre los empleados comunes de la administración pública, sobre los docentes, sobre los médicos, sobre el personal administrativo. Cuando uno mira qué pasó en esos cuatro años, ve cómo cayó el presupuesto en salud, 25% real de 2015 a 2019, 54.000 millones de pesos menos se gastaron en 2019 de lo que se habían gastado en 2015 para todo el complejo de salud. Ese es el ahorro en la política que ayer pedían con un cacerolazo un sector muy pequeño, muy acotado, seguramente no era la mayoría, pero que se hizo notar en la ciudad de Buenos Aires y en muchos otros lugares del país, por lo menos si no se expresaban con las cacerolas, lo expresaron en las redes sociales. Ese es el gasto de la política, el gasto que se destina a la salud, el gasto que se destina a la educación, el gasto que se destina a la investigación. Argentina dejó de investigar durante cuatro años y dejar de investigar significa no haber podido desarrollar una vacuna contra el dengue, algo que Argentina parecía estaba ya en la frontera de poder alcanzarlo. No haber investigado significa no tener radares para controlar las fronteras del ingreso del narcotráfico, algo que se abandonó totalmente en cuatro años, pese a las demagógicas declaraciones de Patricia Bullrich, esa funcionaria que se hizo designar en el gobierno porteño solo para tener un libre tránsito en estas circunstancias de cuarentena, algo que estaba limitado a las personas de la política que cumplían una función, no para cualquiera. Eran para las personas empleados, empleados de la salud, empleados públicos que necesitaban prestar servicios para mantener el país vigente. Bueno, esa señora Patricia Bullrich se hizo designar para gozar de un permiso especial y poder circular libremente en esta época de cuarentena. Hay que tener cuidado porque si los argentinos creímos que después de derrotar al neoliberalismo en las urnas, en esa elección ejemplar que hizo Argentina en 2019, el neoliberalismo se iba a reprimir, se iba a dar marcha atrás y dar un paso al costado, nada que ver, el neoliberalismo está agazapado y dispuesto a dar un salto y no necesariamente dispuesto a esperar ni dos ni cuatro años. Cuando pueda, si es por las buenas o por las malas, va a intentar volver a tomar el control de los resortes del Estado argentino. Tienen que reflejarse, sabemos que Bolivia volvió un golpe de Estado cuando creíamos que eso era una imposibilidad, sabemos lo que es el gobierno de Pinochet en Chile, de Piñeira en Chile, que está dejando chiquito ya el gobierno de Pinochet por las barbaridades sociales que está cometiendo. Sabemos lo que pasó en Ecuador cuando llegó por las urnas Lenín Moreno, conoció toda su historia y todo lo que la gente lo había votado e hizo un gobierno a la derecha del de Donald Trump, del de Jair Bolsonaro y el mencionado Piñeiro. Es decir, sabemos que están ahí, están latentes y siempre dispuestos a hacer fracasar un modelo de desarrollo nacional y mostrarse como esa alternativa que nos va a llevar al primer mundo. A ese primer mundo de Donald Trump donde no hay hospitales para atender a los pobres, donde no hay presupuesto ni seguro de salud para cubrir una recuperación, un tratamiento que está evaluado en 35.000 dólares y se contagia de coronavirus. A ese primer mundo de Chile, o esa imagen idolatrada de Chile donde descubrimos que hace meses que están en una protesta social pese a la represión diaria de toda la fuerza de seguridad. A ese mundo idolatrado de Jair Bolsonaro donde cree que las vidas humanas o parar la economía no se justifica por unas cuantas vidas humanas que dijo tienen que morir en beneficio de todo. El cacerorazo de ayer en Buenos Aires probablemente pase desapercibido, pase con una anécdota más de esta cuarentena, pero no debería ser así. Los argentinos deberíamos estar permanentemente alerta a la posibilidad de que esa derecha retrógrada, esa derecha que ha entregado el desarrollo del país vuelva de nuevo a gobernarnos. Precisiones Precisiones El programa para estar informado presenta a sus anunciantes. Ante la cuarentena recordamos todas las herramientas para seguir operando con nuestro banco desde tu casa o empresa, a través de banca internet en la computadora o a través de Credit Cop móvil desde el celular. Si necesitas efectivo, recordá que podés usar nuestros cajeros automáticos o en los locales adheridos a más efectivo cabal. Además, te recomendamos que utilices las tarjetas Credit Cop de crédito y débito. Te cuidamos a vos, nos cuidamos entre todos. Banco Credit Cop Cooperativo, la banca solidaria. Cartera comercial y de consumo consulta locales adheridos para el servicio más efectivo cabal en www.cabal.com Más información en www.bancocredicop.com o a través de Credit Cop responde al 0810-888-4500. Grupo BGH Más de 100 años de historia en la innovación, el desarrollo y la comercialización de productos tecnológicos de vanguardia. Grupo BGH Siempre pensando en tecnología. En Edenor bajamos un 51.6% la cantidad de horas de corte gracias a los más de 56.500 millones de pesos invertidos en nuestra red eléctrica desde 2014. Edenor, energía para estar unidos siempre. IRSA, somos la mayor empresa argentina inversora en bienes raíces. IRSA, líderes en real estate. Movistar Play te invita a los primeros tres meses de Amazon Prime Video para que veas las mejores series y películas. Entra a movistar.com.ar barra play y activalo. Los que somos Movistar tenemos más. Movistar, promoción válida del 1 del 3 del 2020 al 30 del 4 del 2020. Más información en movistar.com.ar barra legales barra Movistar Play. Todos podemos hacer algo contra el coronavirus. Cuidarte es cuidarnos. Lávate las manos regularmente. Estornudá o tosee en el pliegue de tu codo. Evita tocarte la cara. Para más información sobre síntomas y consejos de prevención chatea con la ciudad al 11 50 500 147. ¡Vamos Buenos Aires! 15, 22 minutos en la ciudad de Buenos Aires. Estamos haciendo precisiones este programa que va de 15 a 16 por esto que es Ecomedios AM 1220. Buenos Aires todavía gris después del chaparrón que cayó por la madrugada y previo a las tormentas que están anunciadas para mañana miércoles con 23 grados 6 de temperatura. Dentro del paquete de medidas que está tomando el gobierno se espera que en las próximas horas se conozca una resolución del Ministerio de Trabajo o un decreto de necesidad de urgencia que limite la capacidad de las empresas de despedir empleados. Esto es a partir de la decisión de dos grandes empresas. No fueron las únicas pero sí probablemente emblemáticas por los que representa. el grupo Techin que es el mayor grupo industrial de la Argentina probablemente uno de los grupos industriales más grandes del mundo con una propiedad de una familia la familia Roca que hace un año tenía activos por 8 mil millones de dólares pero parece ser que la crisis financiera mundial la golpeó fuerte y hoy esos activos están valuados en 3 mil 3 mil 500 millones de dólares y probablemente por eso necesitó anunciar el despido de unos 1.500 trabajadores de la construcción que se desempeñan en obras que están obviamente paralizadas por la cuarentena. También el caso de Mirgor esta empresa que fue el debut como empresario de Nicolás Caputo y de Mauricio Macri esta empresa que formaron los dos amigos de la infancia y que se dedicaba a vender aire acondicionados para la industria automotriz. Claro que tenían un negocio bien atado porque los aires que producía Mirgor se los compraba Sebel la empresa del padre de Mauricio Macri de Don Franco Macri así que no hubo mucha iniciativa privada ni tomaron muchos riesgos empresarios hicieron un éxito con el caballo atado como fue históricamente el caso de estos empresarios. Estas empresas anunciaron despidos no son las únicas hubo mucho más que anunciaron despidos pero por lo que representan simbólicamente son las que están hoy bajo el escarnio público entonces el gobierno estaba tomando la decisión se conocerá en las próximas horas de suspender la capacidad de despedir empleo sin embargo uno sabe que las empresas pasan problemas porque tienen que afrontar el pago de salarios sin haber tenido actividad las últimas dos semanas sin haber tenido caja las últimas dos semanas uno imagina no solo el comercio uno se asoma por la ventana de esta radio y ve lo que es la desolada calle la valle y sabe que esos empresarios que tienen uno dos tres cuatro empleados atendiendo esos comercios no facturaron durante dos semanas van a estar en dificultades para pagar los salarios el negocio hotelero totalmente paralizado los shopping todos los comercios dentro de los shopping así que uno entiende que el sector privado está pasando dificultades lo que necesita es que acompañen en este momento no se desprendan fácil y gratuitamente de trabajadores que después les va a costar mucho volver a contratar y formar pero para que eso ocurra los bancos tienen que acompañar y son probablemente los bancos los que tengan desde el sector privado la mayor responsabilidad para acompañar este momento de la Argentina y los bancos tienen la costumbre de sentarse sobre los recursos evitar dar préstamos a las empresas que lo necesitan y ofrecerle mucha plata a las empresas que no lo necesitan había un un chiste un humor siempre en ese ámbito donde dice si no necesitas plata ahí vas a tener un banco dispuesto a prestarte ahora cuando lo necesitas es el primero que se va a dar que te va a dar la espalda y eso es lo que está pasando pese a las reglamentaciones del banco central los bancos están siendo muy cautos a la hora de habilitar las líneas para pagar salarios con esta tasa de 24% que dispuso el gobierno hay que pensar que una tasa de 24% en pesos a un año es prácticamente una tasa negativa porque cuando se recupera el nivel de actividad la inflación del país va a estar en 30 35 40% por lo tanto una inflación de 24% es una tasa negativa y les dan tres meses de gracia por lo tanto van a tener posibilidad antes de empezar a pagar los salarios de estos meses de este mes caído van a tener la posibilidad de recuperar el nivel de actividad pero los bancos tienen que empezar a comprender que tienen que evitar las trabas cuando uno habla con los banqueros dice pero la plata no es mía la plata es de los ahorristos y yo tengo la responsabilidad de cuidar la plata de los ahorristos la plata de los ahorristos una forma de cuidarla es garantizando que haya nivel de actividad en la Argentina porque si vamos a tener un país quebrado con ahorristas ricos eso es una falacia no puede haber ahorristas en un país quebrado por lo tanto o ponen esos recursos a disposición del sector productivo o el gobierno finalmente va a tener que tomar alguna medida más drástica alguna medida menos complaciente alguna medida que demuestre finalmente hasta donde está dispuesto a llegar en esta crisis porque para el sector privado parece ser que las regulaciones no alcanzan que a veces necesitan la mano dura y eso es lo que probablemente observemos de acá en adelante un gobierno que va a ir endureciendo las posturas la situación económica en la Argentina cada vez se va pareciendo más aquello que pasó en Argentina en el 2001 cuando asumió el gobierno de Alberto Fernández claramente había una recesión de tres puntos había una crisis de deuda había una crisis fiscal pero era como que la sensación de nivel de actividad todavía ocultaba eso así que con este parate que se está registrando en estos días el nivel de actividad el nivel de de crisis fiscal el nivel de crisis de la deuda cada vez está pareciéndose más a lo que fue ese 2001 y esa es una pregunta que le podemos hacer a Matías Rajenerman economista jefe de Colotina buenas tardes Matías Fernando Alonso el programa precisión te saluda muy bien gracias por atendernos en este feriado en cuarentena porque se dan las dos circunstancias el feriado y la cuarentena se está pareciendo esta Argentina de la cuarentena a la que había en 2002 después de salir de la convertibilidad bueno por ahora no por ahora no por ahora la situación es distinta primero porque en la del 2002 había subido mucho el dólar había subido mucho el precio de la asoja internacional y había una demanda justamente internacional que pujaba de algún modo todos los excedentes que generaba el mercado local toda la demanda deprimida del mercado local se podía colocar afuera el mundo nos acompañaba en cambio hoy en día la situación es distinta porque todos los países están viendo cómo cerrar sus fronteras no están para ayudarnos para hacer auxilio de la Argentina eso por un lado y por el otro lado porque al menos por ahora no estamos en default entonces todavía estamos viendo cómo pagar la deuda si bien como vos bien decías recién se complica un poco es cierto que la reestructuración está más difícil que hace dos o tres semanas bueno todavía está abierta y el desenlace es incierto hoy Argentina de hecho pagó un bono un vencimiento de 250 millones de dólares para evitar un default mientras sigue negociando en una medida que parece tener racionalidad entrar en un default en medio de una renegociación por un monto menor no parecía que tenía mucha lógica no 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 es bastante racional y bastante lógico de hecho me animo a decir que eso fue lo que le jugó muy en contra en su momento a Axel Kicillof cuando quiso renegociar justamente la deuda de la provincia de Buenos Aires que los acreedores ya especulaban que el gobierno nos iba a tirar el gobierno en un sentido más amplio pero por ahí como el espacio del frente de todos que no se ha tirado un tiro en el pie defaulteando por tan poca plata y fue también lo que en su momento con lo que era el bono AF20 o el ese tipo de bonos el bono dual que eran pesos y dólares exactamente se le jugó en contra para que los acreedores aceptaran también la reestructuración estamos hablando de febrero ahí el el ministro Guzmán decidió justamente reperfilar para volver la amenaza más feíble pero no por ahora no pareciera que la Argentina va a entrar en default por lo menos me animo a decir hasta octubre no hay grandes vencimientos con lo que es ley extranjera y eso nos permitiría por lo menos poder cambiar la hora y tener tiempo para negociar hay mucha preocupación en el sector privado obviamente por esta caída a cero del nivel de actividad y por la lentitud de los bancos en habilitar líneas de crédito para el pago de salarios imaginas una situación muy compleja ¿cómo estás viendo el escenario? Sí yo creo que al gobierno lamentablemente le está costando llegar a las pymes más acuciantes si bien desde justamente desde el poder ejecutivo se lanzó una línea de créditos a tasas bastante blandas esto se lanzó digo hace ya dos semanas la primera respuesta oficial alrededor de un punto del PBI casi 700 mil millones de pesos el problema que hay es que las pymes que están perjudicadas son las pymes informales o las pymes que tienen una porción importante del mercado informal además de que los bancos argentinos históricamente nunca prestaron entonces querer creer que justamente esos bancos van a cambiar su comportamiento durante esta crisis que las pymes que nunca pudieron acceder al crédito lo van a poder hacer la verdad es que es un poco voluntarista y optimista a mí me parece que el gobierno está buscándole la vuelta que es consciente de la gravedad del problema pero que todavía no encontró una solución mejor porque de vuelta el tema es cómo llegar a esas pymes informales que nunca pudieron acceder al crédito ¿y vos crees que van a poder resolverlo? históricamente el kirchnerismo y me animo a decir que ahora también en el frente de todos fue muy eficiente para llegar a la demanda cuando fue la crisis del 2009 el gobierno de Cristina salió con la asignación universal por hijo y ahora se está creando el ingreso familiar entonces eso va a permitir estimular la demanda la apuesta que tiene el gobierno en un punto me parece a mí es estimular justamente esa demanda de algún modo de las pymes más informales para que puedan salir con sus propias ganancias para que puedan mejorar su situación vendiendo un poco más el problema es que si no podemos salir de nuestras casas la verdad es que el universo de las cosas que podemos demandar es muy acotado es un desafío importante porque en economías como por ahí los países desarrollados y demás que justamente son las que los manuales de economía suelen utilizar como casos de estudio no está este problema de economía informal en donde hay un sector muy importante de la población o del universo de empresas que no puede acceder al crédito sí, Matías esa es una particularidad vos describías que el kineanismo y el frente de todo tienen una gran capacidad de llegar por el lado de la demanda de estimular la demanda lo hicieron con la UAH ahora con el ingreso familiar de emergencia al IFE pero es un momento donde hay que dejar más que preocuparse por la demanda que claramente hay que acompañar a los sectores que tienen problemas de ingreso es un problema de oferta también el que va a tener Argentina cuando se levante la cuarentena porque poner en marcha las empresas de un día para el otro tampoco va a ser fácil no, no para nada y además el problema que hay es que a diferencia quizás del mundo la economía argentina viene de dos años de recesión con una cadena de pagos con niveles de morosidad del sector privado récord las empresas hoy en día el crédito de un modo la tasa de morosidad del crédito a la firma se duplicó en el último año entonces todo esto es un golpe sobre golpe sobre golpe una tasa de interés que estuvo durante más de un año en el 70% entonces era muy difícil de llegar de que fuera rentable entonces era muy difícil de financiar de cumplir con el financiamiento entonces esta crisis nos llega en un muy mal momento no nos agarra como al resto del mundo por ahí con la economía un poco más sólida entonces habrá que ver cómo es el día me animo a decir 40 más 1 o cuarentena más 1 en realidad ¿va a ser distinta a la Argentina después de la cuarentena? sí sí lamentablemente sí además de la cuestión que vos bien marcabas de la oferta creo que va a haber un tema de demanda mucho lo que se genera lo que se llama es el ahorro precautorio además de muchas familias que van a haber armado sus ingresos que de algún modo vive el día a día y que hoy no puede salir a vender por las limitaciones propias de la cuarentena que va a haber recortado sus ingresos que justamente son quienes más consumen porque no tienen capacidad de ahorro y se los van a consumir además a esos ahorros ahora además de eso o el problema que vamos a tener el día de el día de mañana va a ser mucha gente cuidándose la salud mucha gente intentando ahorrar por las dudas de que lo agarre la enfermedad y creo que esos dos puntos van a crear un problema de consumo en el corto plazo ¿Y esa Argentina post cuarentena va a ayudar a ser una economía a mediano plazo más sana o la enferma? No, lamentablemente la va a enfermar el gobierno o el gobierno Alberto Fernández había empezado con una decisión de ordenar las cuentas públicas de estimular al frente interno estimular la demanda pero con el mínimo gasto posible incluso subiendo algunos impuestos más bien progresivos como pueden ser las retenciones o la compra de la turista o el impuesto a los bienes personales y lamentablemente esto le ayuda a tener un plan de emergencia fiscal de dos puntos del PBI que es muy importante vamos a mirar lo que hizo Estados Unidos que tomó un plan de 10 puntos del PBI o por ejemplo Alemania que tomó un plan de 25 puntos del PBI la verdad es que la economía va a quedar muy dañada y de vuelta así como muchos otros escenarios como la Argentina no es un país grande cuando Estados Unidos tiene una crisis el mundo tiene una crisis pero cuando Argentina tiene una crisis el mundo no necesariamente tiene una crisis entonces históricamente nosotros salimos exportando por eso salimos de esa manera en 2002 por eso también en 2009 2010 aumentaron un poco las exportaciones porque cuando nosotros tenemos un problema interno el mundo nos ayuda con la demanda el problema de hoy en día es que todos se van a querer salvar que todos van a estar en crisis Matías te agradezco mucho este contacto con precisiones y bueno te comprometemos a seguir charlando por favor gracias a ustedes saludo fue Matías Ragnerman economista jefe de la consultora Ecolatina Ecomedios.com AM1220 estamos con vos estamos en vos no aplaudamos al mosquito combatámoslo en serio para combatir el dengue el zika y el chikungunya evitemos que los mosquitos piquen y se reproduzcan usemos repelentes coloquemos tules en la cuna de los bebés y demos vuelta a contenedores para que no se acumule el agua si tenés fiebre alta dolor de cabeza y dolor muscular no te automediques y acudí al médico encontrá más información en argentina.gov.ar Argentina Unida Ministerio de Salud Argentina Presidencia descarga gratis de tu celular la aplicación Ecomedios podés escucharnos en vivo informarte con las últimas noticias y entrevistas en audio y video buscala y bajate la aplicación Ecomedios podés vernos en vivo en Ecomedios.com Ecomedios.com Contenidos audiovisuales Conectate con nosotros Twitter arroba Ecomedios 1220 Te lo dije Te lo dije Pero no me escuchaste Te lo dije Te lo dije Precisiones Precisiones El panorama sobre la actualidad de las empresas y los negocios que se vienen Precisiones 15-40 minutos en la ciudad de Buenos Aires estamos con 23 grados 3 décimas ahora de temperatura en esta tarde gris feriado y cuarentena en la ciudad de Buenos Aires el feriado se notó en los accesos a la ciudad hoy se veía mucho menos movimiento que en las últimas jornadas de todas maneras ayer también bajó un poco el nivel de ingreso evidentemente las campañas oficiales están dando resultados y la gente va tomando conciencia de que el aislamiento social es en gran medida el secreto para regular el avance de esta enfermedad digo regular el avance porque hay una convicción de que entre 60 y 70% de toda la población se va a infectar del coronavirus no todos van a desarrollar la enfermedad y no todos van a necesitar por supuesto de los respiradores y la terapia o las unidades de cuidado intensivo lo que está haciendo esto es ir moderando el ritmo para dar tiempo primero a que se terminen todas estas ampliaciones de la capacidad de las unidades de cuidados intensivos y a los nuevos hospitales o los hospitales de campaña y para que entonces la demanda de esos servicios de salud sea en forma moderada y no todos juntos como le sucedió a Italia y España provocando esos colapsos de los sistemas de salud tenemos en línea a nuestro compañero Francisco Di Cristófaro especialista en todo lo que tiene que ver con mercados de capitales Pancho buenas tardes Fernando te saluda Fernandito ¿cómo dice que le va? muy bien ¿cómo anda usted? ¿dónde pasa la cuarentena? y encerrado encerrado y con mucho tiempo para pensar mucho tiempo para para leer mucho tiempo para observar más cuando vas a hacer las compras cuando vas a hacer las compras te das cuenta que que la Argentina no es un país generoso ¿no? porque si vos vas a comprar un maple de huevos por ejemplo a una cuadra de tu casa donde te lo cobran 180 pesos y y resulta ser que a dos cuadras el mismo maple les vale 250 vos te preguntás el porqué ¿no? ¿cuál es la diferencia de una cuadra a la otra? entonces después te empezás a averiguar y te dicen no, ¿sabes lo que pasa? que si vas al mercado central cada vez tenés menos jugadores porque no se quieren arriesgar entonces al tener menos jugadores menos jugadores significa menos menos mayorista para vender mercadería ¿no? entonces ahí te ponen los precios que querés entonces uno se empieza a preguntar bueno ¿por qué no me autorizan a mí a ir al mercado central? yo me puedo levantar a las 3 de la mañana e ir al mercado central y no puedo porque tal vez contagio a alguien yo qué sé entonces tenés todo el tiempo del mundo para ponerte a pensar cuánto tiempo va a durar por ejemplo la parada de la economía cuántas empresas van a quedar en el camino cuál va a ser la factura de la crisis para el Estado porque esto tiene un cobro de factura para todo el mundo no solamente para el pueblo sino para el Estado también y además cómo vas a financiar todo eso ¿no? porque después hay que ver cómo se va recuperando una vez que comience todo cómo se van recuperando sector por sector porque vos tenés el económico hoy que es un desastre porque no se hacen las cosas ordenadamente cuando se podrían haber hecho las cosas más que ordenadas porque ahora por ejemplo el día de mañana va a ser un descalabro con el tema de las tarjetas de crédito ¿no? entonces tenés un banco central que sale a la rueda y te dice no te preocupes en lugar de que pagues el 55% ahora vas a pagar el 49% es decir que si no podés pagar no te preocupes vas a pagar el 49% anual entonces vos empezás a hacer los números y decís que el 4% anual es un 4% efectivo mensual que después se va duplicando porque a mí en el colegio me enseñaban el interés compuesto entonces es el 49% anual en los primeros 30 días y después ya no es el 49% anual en 30 días es acumulativo con lo cual se te va a ciento y pico entonces uno se pone a pensar pues bien es muy lindo emitir moneda a lo pago para ayudar a la gente de muy bajos recursos que siempre fueron lo mismo en la República Argentina siempre fueron lo mismo entonces vos te pones a preguntar bueno emiten plata para salvar a los que menos tienen perfecto y el monotributista que tiene un local que trabaja en un Uber que paga monotributo la gente de los seguros que nadie habla de la gente de los seguros porque un productor de seguros factura mientras que vos pagues la cuota del seguro del auto y hoy mucha gente que tiene el seguro del auto lo baja a lo mínimo indispensable directamente lo elimina porque no tiene plata para pagarlo prefiere pagar la comida y no un seguro entonces el productor de seguros hoy que es monotributista no es multimillonario no factura pero a ese sí le cobran los impuestos pero no puede facturar esa persona que también tiene tarjeta de crédito porque opera en blanco tiene que tener cuenta bancaria para que le depositen las las comisiones de las empresas de seguros entonces vos te preguntas ¿con qué va a hacer frente esa gente su tarjeta de crédito que si vos le cruzas la información lo único que hace es pagar la comida ¿con qué va a pagar? entonces son muchas cosas por ejemplo tengo un amigo que tiene un departamento de dos ambientes se lo alquila a un venezolano que ese venezolano a su vez trabajaba en Uber el Uber hoy por hoy está prohibido estar en la calle solamente los taxistas entonces ese pibe no trabaja si no trabaja no le puede pagar el alquiler a mi amigo pero lo que es peor me pregunto ¿con qué está comiendo? porque mi amigo lo llama por teléfono no le contesta entonces mi amigo no sabe si se le fue si no atiende porque le da vergüenza pero olvídate del alquiler vamos a ser un poco generosos olvídate del alquiler ¿con qué come? hay una situación hay una situación crítica claramente Pancho entonces la solución ¿sabés cuál hubiera sido la solución? Fernando vos que sos tipo de número también mirá que cuenta simple somos 44 millones con esto te dejo somos 44 millones de argentinos 20 millones son los que pagan impuestos para bancar a 44 millones vos ya emitiste 750 mil millones de pesos en forma desordenada porque no le llega a todo el mundo en forma totalmente desordenada ¿por qué no lo hiciste en forma ordenada que pasa por lo siguiente? a esos 20 millones de argentinos que pagan impuestos para bancar a 44 le depositasen sus cuentas 40 mil pesos pueden tirar 30 días pueden pagar sus deudas pueden pagar sus impuestos los que menos tienen siguen cobrando de ahí de los mismos impuestos y que te hubiera resultado como cuenta final 800 mil millones de pesos de emisión es un poquito más de lo que emitiste ahora pero ahora no le llega a nadie mirá que simple por hacerlo ordenado y tener una estrategia ahora no tenés estrategia y lo peor todavía está por venir Fernando Pancho un gusto como siempre estarla con vos dale un abrazo escuchame hoy los ADRs argentinos están para arriba porque el mercado americano está operando están para arriba pero te diría que es un simple rebote veremos que pasa mañana y para atrás cuando uno mira el acumulado del año todavía están con muchas pérdidas ¿no? y van a seguir y van a seguir esto recién comienza Fernandito así es un gusto Pancho dale un abrazo ante la cuarentena recordamos todas las herramientas para seguir operando con nuestro banco desde tu casa o empresa a través de banca internet en la computadora o a través de Credicop móvil desde el celular si necesitas efectivo recordá que podés usar nuestros cajeros automáticos o en los locales adheridos a más efectivo cabal además te recomendamos que utilices las tarjetas Credicop de crédito y débito te cuidamos a vos nos cuidamos entre todos Banco Credicop Cooperativo la banca solidaria cartera comercial y de consumo consulta locales adheridos para el servicio más efectivo cabal en www.cabal.com más información en www.bancocredicop.com o a través de Credicop responde al 0810-888-4500 en Edenor bajamos un 51.6% la cantidad de horas de corte gracias a los más de 56.500 millones de pesos invertidos en nuestra red eléctrica desde 2014 Edenor energía para estar unidos siempre Grupo BGH más de 100 años de historia en la innovación el desarrollo y la comercialización de productos tecnológicos de vanguardia Grupo BGH siempre pensando en tecnología IRSA somos la mayor empresa argentina inversora en bienes raíces IRSA líderes en Real Estate Movistar Play te invita a los primeros tres meses de Amazon Prime Video para que veas las mejores series y películas entra a movistar.com.ar barra play y activalo los que somos Movistar tenemos más Movistar promoción válida del 1 del 3 del 2020 al 30 del 4 del 2020 más información en movistar.com.ar barra legales barra Movistar Play Todos podemos hacer algo contra el coronavirus Acordate que cuidarte es cuidarnos Lavate las manos regularmente Estornudá o tose en el piegue de tu codo Evita tocarte la cara Si sos mayor de 60 quédate en tu hogar Para más información sobre síntomas y consejos de prevención chateá con la ciudad al 11 50 500 147 Vamos Buenos Aires 15 50 minutos en la ciudad de Buenos Aires seguimos con 23 grados tres décimas de temperatura en la tarde de gris pasó la tormenta de la mañana se espera otra tormenta para mañana miércoles estamos en esto que es precisiones por Ecomedios AM M1220 la radio que pueden seguir por Facebook por Twitter o por YouTube en barra Ecomedios M1220 y este programa también lo pueden seguir por Twitter en arroba precisiones FM Vamos ahora con algo de información institucional El Banco Ciudad lanzará a partir del primero de abril nuevas líneas de crédito para asistir a los sectores productivos de la ciudad de Buenos Aires que incluyen un préstamo específico destinado al pago de una nómina salarial para las micro pequeñas y medianas empresas que acrediten sueldos en el Banco Ciudad con especial foco en los sectores que han sido más afectados por la emergencia sanitaria Todas las líneas presentan una significativa reducción de la tasa de interés estabilicéndose para las nuevas propuestas crediticias un rango de tasas fijas de entre 20 y 24% de tasa nominal anual Asimismo el ciudad ofrece la postergación y difierimiento del vencimiento de cuotas de créditos personales de cuentapropistas autónomos y monotributistas y de empleados de las empresas más afectadas por la emergencia sanitaria de financiamiento a microemprendedores y a las MIPIMES de los rubros más afectados también pone a disposición una línea de préstamos para la adquisición de nuevas tecnologías vinculadas con el teletrabajo en el Banco Nación a partir de la próxima semana estarán disponibles las nuevas líneas de crédito de asistencia para micro pequeñas y medianas empresas con destino al pago de sueldos y al financiamiento del capital de trabajo todas las gestiones para acceder a estos créditos deben realizarse a través de la página web www.bna.com.ar los mecanismos de financiación que estarán disponibles a partir del miércoles próximo son asistencia a empresas MIPIMES para la cancelación de descubierto en cuenta corriente destinado al pago de la nómina salarial y asistencia a empresas MIPIMES de todos los sectores económicos para financiar el capital de trabajo estas son las líneas que dispuso el gobierno y que hicieron punta al Banco Nación el Banco Ciudad el Banco Provincia y el Banco Crédito hay también entidades privadas que están cumpliendo con esta normativa y habilitando líneas para las empresas son las líneas que van destinadas fundamentalmente a las empresas que ya pagan los salarios a través de esos bancos es decir uno va al banco a su banco al banco a través del cual paga los salarios para que le financie el pago de los salarios de este mes los que tendrían que empezar a depositar a partir de mañana tenemos ahora en línea a Miguel Schiaretti el presidente de la Cámara de Industrias y Comercios de Carne de la Argentina Schiaretti y buen día Fernando Alonso del programa Precisiones lo saluda ¿cómo le va? buenas tardes buenas tardes gracias por entendernos Schiaretti Schiaretti ¿no? ¿cómo lo pronuncié bien? sí el gobierno anunció hoy medidas para controlar el comercio de la carne después de algunos aumentos que se registraron en estas últimas dos semanas mientras regía este control de precios y quería ver cómo los está viendo no hay control de precios ninguno lo que hay es la formación de un un precio de referencia no hay no hay control de precios no están hablando de ningún control de precios bueno la medida del gobierno retrotrajo los precios de toda la economía al 6 de marzo y además fijó unos precios máximos en una canasta de eno si no me equivoco eran 2.900 productos pero todos los precios de la economía se tuvieron la carne la carne nunca estuvo en ese en ese sistema este por lo tanto no podemos retrotraer el agua donde nunca estuvimos no es de esa manera bueno no no vamos a discutirlo porque va a ser difícil de sintetizarlo yo tengo la información oficial que me dice que eran todos los precios los que tenían que retrotraerse al 6 de marzo además de la canasta que se fijaron como precios máximos pero que fuera de esos 2.900 productos todo el resto de los productos de alimentación y bebidas tenían que retrotraer al valor del 6 de marzo usted maneja otra información por supuesto se la acepto la verdad la carne nunca estuvo en ningún precio máximo no hay precios máximos para la carne es como si yo le dijera hay precio máximo autos y qué pasó y qué pasó con la carne que subió tanto en estas jornadas la carne pasa lo mismo nunca se publicitó ningún precio para la carne y qué es lo que pasó que aumentaron en estas últimas jornadas lo que pasó fue no lo puedo creer bueno tenemos un problema técnico con la línea vamos a ver si podemos recuperar la conexión con Miguel Schiaritti presidente de la cámara de industria y comercio de carne de Argentina el gobierno hoy dispuso que los frigoríficos informen semanalmente a cuánto vendieron las medias redes el sistema como se comercializa carne en Argentina el valor promedio diario que tuvieron no establece por ahora un régimen de precios máximos como decía recién pero quiere saber dónde está los incrementos o dónde se generaron los incrementos de precios que se reflejaron en las carnicerías no fue en el mercado de hacienda no fue en beneficio de los productores de ganado que mantuvieron precios relativamente estables así que se supone que está entre los matarifes los frigoríficos y las carnicerías donde se ha acumulado este incremento de precios cuando uno habla con las carnicerías también hablan de que ellos reciben el precio de los frigoríficos pero creo que lo tenemos de nuevo en línea ¿es así? Sí aquí es pues sí disculpenos se nos cortó la comunicación estaba explicándonos por qué hubo incremento de precios en la carne en estas últimas semanas no bueno una pena una pena una pena que no se pueda concretar la entrevista quedará ya para la próxima semana porque estamos sobre el cierre de esta edición de precisiones recordamos que vamos todos los martes de 15 a 16 por esto que es Ecomedios AM 1220 hay como decía una decisión del gobierno de investigar qué es lo que está pasando en el mercado de las carnes y hay también una decisión un poco más suave de controlar el precio de las frutas y verduras donde también se registraron fuertes aumentos y por lo que uno pudo conversar en estas últimas jornadas detrás de este aumento en la carne detrás de este aumento en las frutas y las verduras hay también responsabilidad de algunos intendentes de todo el país de la ciudad de la provincia de Buenos Aires pero también en el interior que han puesto demasiadas barreras a la circulación de la logística la circulación de los camiones abasteciendo no sólo se necesita la logística dentro de las ciudades para distribuir la mercadería sino que además es imprescindible una logística intra urbana que vincule a los lugares productivos con las plantas procesadoras y a estas plantas con los centros mayoristas y después con los minoristas es decir la logística es muy importante y muchos intendentes levantaron y he visto fotos y me llegaron comentarios y he hablado con protagonistas levantaron barricadas para que no pasen por ejemplo camiones por rutas de la producción impiden que un camión vaya de un municipio a otro llevando cereales o acercándose a las plantas a los molinos y a las plantas de acopio así que hay detrás de todos estos aumentos una diversidad de factores que pueden tener que ver con prácticas desleales de algunos comercios que pueden tener que ver con prácticas desleales de algunas empresas pero que también tienen que ver con insólitas medidas tomadas a niveles regionales y municipales que han impedido una logística bien desarrollada bueno llegamos ya al final de este programa estuvo Pilar Wolf como siempre en la producción periodística estuvo Javier Martínez en la operación técnica mi nombre es Fernando Alonso y los saludo hasta el próximo martes cuando volvamos a las 15 horas por esto que es Ecomedios AM 1220 para hacer una nueva edición de Precisiones Precisiones fue una realización de El Tablero Producciones Desde Buenos Aires Transmite LRI 224 AM 1220 Ecomedios Transmite LRI 224